¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí he puesto mi sartén, vamos a agregar suficiente aceite, recuerda que este aderezo va a ir luego en la olla con nuestros garbanzos, así que tenemos que poner regularcito aceite, vamos a agregar nuestro ajo, ahora vamos a agregarle nuestro pimentón rojo, mi comino, ahora le vamos a agregar nuestro pan rallado, te recuerdo que todos los ingredientes van a estar aquí abajito en la cajita de información. Vamos a agregar la hojita de laurel partida, como dice mi mamá, para que suelte su aroma y su sabor, quiero ser honesta con ustedes, como siempre yo nunca les miento, no me salen bien las cosas a veces, pero les cuento que se me pegaron en la olla, ajá, a todos nos pasa, yo no soy perfecta, si les pasa no se preocupen, rápidamente saquenlos de la olla, con mucho cuidado ya que está caliente, y denles una enjuagadita para que se vaya descascarando esto pegadito, y ya está, nos vamos a vaciar a nuestra sartén, vamos a agregarle sal, le vamos a agregar nuestra pasta de tomate con un poquito de agua, y lo ponemos a fuego lento, acá tengo unas hojas de espinaca, así que se las vamos a colocar ahí, no te olvides de suscribirte a mi canal, si es que estás en la computadora, aquí, dale click con el mouse, y va a estar la muñequita, y te vas a ir a suscribir a mi canal, así de rápido, también, quiero invitarte a que aquí arriba, hay una I dentro de un circulito blanco, dale click también con tu dedito, si estás en el celular, o un click con el mouse, en tu computadora, y te va a desglosar un índice, que yo he seleccionado algunas recetas ricas relacionadas a esta receta. Esto va a ser acompañado de un riquísimo macalado, ya no está tan salado, me gusta comérmelo así. A veces me dicen, ay Lore, por favor, saca candy cuando estés cocinando. Voy a mandar saludos a los fans que ven las recetas de mami los miércoles, sí, dile que nos vemos los sábados, bye bye. Le voy a agregar un poco más de agua aquí al guiso. El pan lo que está haciendo es espesar este guiso, ¿ves? Por eso le estamos agregando un poquito de agua, por si te sale muy bien. Bueno, aquí he acomodado unos filetes así cruzados de bacalao. Voy a probar, acá tengo mi tenedor, vamos a sacar un pedacito de pescado. Yo lo he acompañado con bacalao porque me, no sé, me gusta mucho la combinación del garbanzo con bacalao. Así que bueno, vamos a probar. Esto está, mmm, mil puntos. Nos vemos, hasta la próxima, espero les haya gustado este tutorial. Si te animas y haces esta receta, por favor, postéame las fotos en mis redes sociales. Hasta la próxima.